Una charla sobre la generación de registros sintéticos y vamos a ver cómo es, cómo normalmente, tradicionalmente se generaban estos registros que técnicas tenemos y ahora con estas nuevas metodologías, con este boom del aprendizaje automático, que es la traducción al machine learning, tenemos muchas más opciones y vamos a ver entonces qué ventajas nos puede dar a utilizar esta tecnología. Nuevas técnicas. Como ya me presentaron, soy Jorge Barbosa, soy consultor para evaluación de formaciones dentro de Emerson y MP Software. Entonces, en la agenda vamos a conocer la, a ver lo que son estas regresiones sintéticas tradicionales, conocidas como regresiones simples. Vamos a ver una mejora de esta técnica, que son las regresiones múltiples. Después vamos a ver ese salto, que es el uso del machine learning para la generación de los registros sintéticos. Y vamos a ver una herramienta, que es el análisis de similitud, que me va a permitir poder analizar mejor en los resultados que puedo esperar tener cuando extrapolo mis modelos de sintéticos. Vamos a ver los sintéticos también generados a través de los análisis probabilísticos y mejores prácticas y casos de estudio. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué es un sintético y por qué necesitamos de los registros sintéticos. Entonces, cuando estamos trabajando con registros de pozos, nos vamos a dar cuenta de que vamos a hacer la evaluación y tal vez tenemos un pozo antiguo donde no se corrió la medida. También sucede muy frecuentemente que tal vez hayamos perfilado este registro que necesitamos, pero por mala calidad y muy frecuentemente por problemas de hoyo, tal vez la medida no sea representativa. O también nos pasa que un área que antes no era de nuestro interés, ya sea un área marginal o que ahora se le está mirando de nuevo, vamos a necesitar registros que originalmente no habíamos pensado en capturar en esta zona. Entonces, para todos estos problemas, acudimos a la creación de registros sintéticos que si están bien hechos, nos pueden ser confiables y también económicos. Y en el caso de que no estén bien hechos, tal vez nos pueden, por eso es importante ver qué técnicas tenemos también para evaluar, auditar esto, porque tal vez si nos llevan a tomar malas decisiones, ahí vamos a tener todo lo contrario a nivel de economía. Siempre que vamos a trabajar con cualquier dato de pozos, lo primero que tenemos que hacer es el control de calidad de los datos. Correcciones ambientales, particularmente en pozos antiguos, ajustes en profundidad principal, muy útil o necesario en zonas laminares o en formaciones que sean delgadas. Identificación de malas condiciones de hoyo, particularmente sabemos cuál es el registro, el registro de porosidad o todos aquellos que evalúen la cara de la formación, poca investigación. Edición, muy importante, respuestas anómalas en fondo de hoyo o cuando registramos sobre revestidores, toda esta data debe ser removida. Y la normalización, no solamente a nivel de gamarrey, cualquier curva que yo trabaje y más cuando estoy en proyectos multiposos, neutrón, densidad, hasta la propia resistividad. Si hago histogramas, muchas veces voy a encontrar anomalías que se debe a calibración de la herramienta o a problemas particulares en un pozo que no me da los valores o no va a ser representativo de esos valores que tengo en el área. O sea, de esa misma formación que penetraron 50 pozos y tengo uno que está fuera de tendencia, la normalización es muy importante para verificar esto y muchas correcciones ambientales pueden, vamos a decir, pueden ser subsanadas a través de los procesos de normalización. Entonces, vital siempre que hablemos de sintéticos, toda la data, tanto en donde generamos el modelo, donde vamos a extrapolar, tienen que tener un buen control de calidad. Vamos a empezar con las regresiones simples. Entonces, fíjense que cuando hablamos de regresiones simples, tal vez no les sonará y es porque les decimos regresiones lineales. Entonces, normalmente cuando se empezó a trabajar con los registros sintéticos, establecíamos una, la relación entre dos variables se hacía a través de una línea recta. Sabemos que nuestra, nuestra ecuación de ajuste no necesariamente puede ser una, una línea recta, por eso el nombre más adecuado es regresión simple. Tradicionalmente, yo mismo le digo regresión lineal, pero entonces estaríamos hablando de una regresión simple porque es entre dos variables. Mi variable dependiente, la que quiero analizar, y mi variable independiente. En este caso es una ecuación cuadrática, por eso el término lineal vemos que no siempre aplica. Y el término correcto, entonces, es regresión simple. Esta es la técnica tradicional utilizada históricamente, ¿no? O muy popular en la industria. Y vamos a ver ahora, si todavía la estamos utilizando, que tienen unos ciertos problemas que, 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 que pueden afectar, entonces, el, en los resultados y, 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 y limitaciones, ¿no? Que íbamos a ver cómo nuestras nuevas técnicas van a subsanar esas limitaciones. Entonces, la primera limitación es que cuando yo creo una, una regresión entre dos variables, aquí estoy de nuevo con el gamma ray contra el roby, que es el nuestro escenario más común. Fíjense que los datos abarcan una, un rango de valores y ahí mi curva está obteniendo un buen ajuste. Pero, ¿qué pasa cuando salgo del rango de valores de, de donde estaba mi modelo? Es decir, cuando yo voy a aplicar estos datos a un pozo cuyo gamma ray, por ejemplo, que no lo tengo en estos datos, pero un pozo en, que tenga unos valores de gamma ray mucho más limpios o mucho más arcillosos, vemos que la curva se va a comportar de una manera anómala. Como no hay datos que lo controle, voy a tener un mal manejo de esta regresión fuera del rango de los datos de donde cree mi modelo. Es decir, que en valores muy limpios, por debajo de 20, la, me dice que la formación se va a empezar a apretar de nuevo, según en la interpretación de esta curva. Según esta, la densidad se me va a ir al suelo, es decir, una, va a mostrar una porosidad enorme. Puedo entender que tengo hasta un carbonato con, con un gap de tan solo 20 unidades. Entonces, vemos que tal vez no le dábamos mucha atención. Me ha pasado en pozos donde he aplicado un modelo y de repente la porosidad se me iba a valores enormes y de repente no me estaba fijando. Y es porque estoy extrapolando a pozos con datos fuera de este rango. ¿Esto se puede corregir para utilizar con confianza regresiones lineales? Es decir, si tengo una buena normalización y sé que ninguno de mis registros de gama va a salir de este rango de datos, puedo subsanar este problema, pero es algo que, que hay que estar muy pendiente, ¿no? Es un riesgo muy común. Otro problema. Las regresiones, dependiendo del tipo de registro, por ejemplo, la porosidad lo va a sufrir de esto, depende del intervalo analizado. Es decir, que si yo encuentro una relación nuevamente Gamarra y Roby para un intervalo A y me voy a una zona mucho más profunda, fíjense cómo este polígono que abarca mi nube de datos más certera está quedando ahora fuera de lo que es la nube de datos a nivel de un horizonte más profundo. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer las regresiones para tratar de tener la mayor exactitud posible. Fíjense que, lamentablemente, la regresión me va a dar una única respuesta, a pesar de que tengo esta nube. Imagínense que la nube ahora está desfasada. Tengo una única posibilidad de respuesta de Roby para el Gamarrail y me va a quedar fuera de la tendencia. Entonces, tengo que hacer o diseñar estas regresiones por intervalo. También lo puedo hacer, pero significa mucho más trabajo. Esta es otra limitación de las regresiones simples o lineales que hacemos tradicionalmente, que tenemos que estar muy pendientes porque, de acuerdo a la propiedad que esté modelando, tal vez tenga que hacerla por intervalo. No necesariamente intervalo-intérvalo, pero de intervalos que se comporten igual deberían ser agrupados. Una tercera limitación es que las regresiones simples representan una relación única entre variables. Mientras las dos limitaciones anteriores pueden ser subsanadas, esta, lamentablemente, no puede. Y es por eso que aquí, donde ya las regresiones nos dejan botados, diría yo en mi español coloquial, no nos pueden ya dar una solución adecuada. Cuando tengo, por ejemplo, aquí hay una formación que en muy pocos metros de variación de distancia tengo respuestas muy distintas de densidad. Fíjense que el gamma es muy similar, son areniscas bastante limpias, pero aquí tengo una formación que tiene un cruce de gas. Aquí tengo una zona tight y está dando hasta respuesta de resistividad. Mientras esto es una zona de agua, tengo una respuesta de alta resistividad por lo apretado de la formación. Y aquí tengo una roca bastante porosa. Es decir, que para un mismo gamma, si yo me paro aquí a la línea de 40, tengo una zona que está resaltada en rosa muy porosa, de buena calidad. Tengo una zona apretada, que es esta zona celeste. Y el problema entonces, que lo único que me ofrece la regresión simple o lineal, es que voy a tener para el valor de gamma rey una única posibilidad de respuesta de valor de Roby, aunque yo veo una gran variedad de valores. Y esto es una limitación que es muy difícil de subsanar con una regresión simple. Tendría que hacer regresiones aplicadas por fases, por ejemplo. Fíjense que aquí voy a hacer un zoom en detalle de esta misma formación. Me estoy parando en un punto en específico, donde voy a leer el valor en ese punto. Estoy teniendo un gamma rey de 32 gapi y una densidad de 2.346. Eso equivale a una porosidad del 18%. Ahora me voy a parar en otro lugar de la regresión, donde tengo datos de mi formación. Aquí estoy parado en este punto, dentro de la zona tight. Y para un mismo gamma rey de 32 gapi, estoy teniendo una respuesta de densidad de 2.54. Esto equivale a una porosidad de 6%, 6.5. Es decir, para una misma respuesta de gamma rey, dentro de un mismo pozo, en un mismo intérvalo, estoy teniendo una variación del triple de la porosidad. Estoy pasando de mi roca de mejor calidad a una roca que ni si tal vez no pasaría mi cutoff de porosidad. Una zona tight o de baja productividad. ¿Qué significa esto? La regresión lineal me va a arrojar un valor único, que tal vez ni siquiera represente a ninguno de estos dos valores. Va a tomar un valor promedio. Y mientras va a subestimar una, me va a sobreestimar a otra, que de paso tiene resistividad. Y si veo algo poroso, limpio y resistivo, voy a decir que aquí hay petróleo. Cuando no lo es, si es que elaboraron un sintético en esta zona. Entonces, esta para mí es una de las limitaciones más grandes. Es que hay una relación única entre variables y vemos que las formaciones no se comportan de esta manera. Entonces, una de las primeras herramientas que poseemos para poder vencer esta dificultad son las regresiones múltiples. ¿Qué son las regresiones múltiples? Es un método que también bastante conocido, ya estandarizado, que se basa en el método de la regresión de mínimos cuadrados. El mínimo cuadrado lo que busca es generar una respuesta, igual que la regresión lineal, de minimizar el error entre la ecuación, la curva que estamos generando con respecto a los valores de mis datos de entrada. Por lo tanto, se comporta como una regresión lineal o simple. Pero esta vez no hay una sola variable independiente, sino que puedo trabajar con dos o más componentes. Y esta es la ventaja. Entonces, vamos a intentar modelar esa propiedad, pero ya el ajuste no se va a realizar a un solo dato, sino que voy a tener diferentes variables y esto para mí puede ser una gran ventaja. Fíjense que si yo quiero modelar esa misma zona con una regresión múltiple, ya yo puedo tener, aparte del gamma ray, puedo tener otro registro de porosidad que me ayude. En este caso, para generar la respuesta al densidad, puedo tener el deutrón. Y el neutrón, él tiene una respuesta de porosidad apretada o baja en la zona tight, va a tener otra en el cruce de gas, va a tener otra en la zona de mayor porosidad. Y es por eso que nos ayudan a poder solvertar estas limitaciones de la regresión simple. Y yo no me puedo quedar solamente con el neutrón. Si quiero, puedo introducir otra curva de, si la tengo de porosidad, como el sónico, inclusive el PEF. Entonces, aquí aparece otra ayuda de esta regresión múltiple, que es que me permite, me da una orientación de qué curvas utilizo, cuáles son las curvas que me van a dar ese mejor ajuste para poder generar mi registro sintético. Y es porque voy a tener, entonces, entre los datos que me puede dar la regresión múltiple, es la correlación, es decir, el grado de linealidad o de un comportamiento similar. En este caso, puedo ver la descripción de correspondencias entre la variable dependiente, que en este caso va a ser Roby, con respecto a las variables que yo quiero modelar. Fíjense que el gamma rate, que es el que normalmente utilizamos, tiene un buen ajuste del 40% con respecto a la curva de Roby. O sea, tienen un comportamiento similar. El neutrón es un poco más bajo. Para este caso, esto va a variar de acuerdo al intervalo de datos que yo analice. Mientras haga este intervalo más pequeño, esta relación tal vez puede mejorar. Fíjense que el PEF, tal vez no vale la pena incluirlo en análisis, 0.01% de correlación. Y el DT también, en este caso, se muestra un poco bajo, con lo que podría decir que es un 4%. Pero esta es una herramienta muy importante, porque estoy, no solamente es hacer el análisis, sino saber que estoy utilizando los registros más adecuados para poder modelar, en este caso, el registro de Roby. Y la aplicación me puede dar hasta el grado de correlación entre las variables independientes, que es otra ayuda, para poderme generar entonces la mejor ecuación de respuestas. Y que ya voy a tener otros registros que me van a ayudar en esas zonas apretadas, o donde la relación lineal, fíjense que experimentaba limitaciones, la regresión múltiple me puede ayudar a solventar estos problemas. Aquí tengo la misma formación, ahora estoy mostrando un intervalo un poco más amplio, hay una zona superior del intervalo, y anteriormente veíamos la zona inferior. Yo aquí quise, quiero ejemplificar cómo se comportaría una regresión lineal, aquí la estamos viendo, estoy haciendo una regresión lineal entre el gamma-ray y el Roby, dentro de la zona superior, aquí está mi coeficiente de correlación. Algo que me gusta, que me parece muy importante cuando estamos ploteando las variables, es que como color podamos escoger la frecuencia. Y la frecuencia, voy a ver dónde tengo la mayor densidad de datos, y lo ideal es que esta densidad de datos, en vez de estar disperso, ya de por sí me describan cuál va a ser la trayectoria que va a estar modelando mi ecuación, como lo podemos ver en este ejemplo. Aparte de la regresión simple, hice la regresión múltiple solamente tomando en cuenta el gamma-ray y adicionalmente el neutrón, una curva más de porosidad. A los dos les apliqué los mismos filtros. Tengo mi correlación entre variables, fíjense que como es un intervalo mucho más reducido, mejora la relación entre el gamma-ray y el Roby y el neutrón, por eso las regresiones múltiples también es bueno modelarlas por intervalo, fíjense que ya se va casi al 20%, el doble de lo que veíamos antes. Y ahora podemos ver aquí el resultado de correr estas curvas de sintéticos contra un Roby que teníamos en el pozo. La curva original en color negro, la curva de la regresión simple en rojo, y en azul está la regresión múltiple. En la primera zona, que es una zona bastante limpia, saturada de hidrocarburos, un pequeño cruce, hay un buen ajuste, un buen comportamiento. Cuando nos vamos a intervalos más arcillosos, lo vemos en la respuesta de gamma y la separación del cian neutrón, la curva de la regresión múltiple sigue manteniendo un buen ajuste con la curva original. Ya vemos que la regresión simple empieza a experimentar dificultades en estas zonas arcillosas. Es decir, que el valor de gamma con la que él aprendió o que mi curva genera, no está pudiendo representar valores representativos para estas variaciones en la formación. Vemos esa limitación. En cambio, la regresión múltiple se está apoyando en el neutrón y me está ayudando a poder modelar mejor esta zona. Fíjense que aquí tengo una anomalía de mi registro original. Aquí está fallando, no el valor de la correlación, sino mi registro original, tal vez por problemas de hoyo. Estoy teniendo problemas en esta zona y tal vez esta medición de la regresión múltiple o hasta el sintético sea más confiable que mi curva original por problemas de hoyo. Aquí lo estamos viendo. Ahora hice otro ejercicio. Estaba en la zona superior donde creen mis ecuaciones. Voy a extrapolar dentro del mismo pozo al intervalo inferior. Fíjense como la regresión simple y múltiple nuevamente en areniscas bastante limpias y en este caso saturadas de hidrocarburos se comportan bien. Bien, cuando me voy a la zona del cruce de gas, aquí ya se está sobreestimando la medición. Cuando me voy a la zona del tight, a la zona apretada, vemos que mi formación bastante apretada. Ellos, ninguno de los dos está siendo capaces de modelar la zona tight. ¿Por qué? Porque donde yo generé mi ecuación no existían zonas tight. Entonces ahí hay un problema. Esto es nueva información geológica. Ellos nunca aprendieron o no saben cómo comportarse en frente a esta zona apretada. La ecuación, la relación no abarca esta zona. Y de resto, fíjense que mientras la formación sea medianamente limpia, la regresión simple genera un buen resultado, pero en general es la múltiple la que coteja mejor. Y nuevamente aquí, mi registro original por problemas de hoyo está teniendo problemas. La manera más expedita de verlo es una relación uno a uno. Esta es mi curva original contra la regresión simple y aquí está la regresión múltiple. Fíjense cómo la frecuencia ya me está diciendo que aquí estoy teniendo un buen ajuste, es decir, mi ecuación, que en este caso es la mejor relación según el ajuste mínimo cuadrado para estas dos variables, está pasando por casi es lineal la dependencia, los valores son muy similares en la regresión múltiple. Mientras que en la regresión simple todos los valores parecen estarse acotando o no pasan del 2.55, que probablemente estos valores más densos sean mis arcillas. Entonces, para analizar esto voy a hacer un highlight en esta zona. Entonces, resalté esta zona para verificar dónde se correspondían estos valores que se estaban acotando o aplanando y veo que coinciden que son las zonas resaltadas en verde con mis arcillas, donde ya se pierde la buena relación de mi correlación lineal. Está presentando problemas dentro de mis zonas arcillosas. Y esto es en la zona superior. Fíjense, ahora me voy a la zona inferior. Tengo de nuevo el mismo problema y una relación mucho más dispersa que a lo que está realizando la regresión múltiple. Entonces, vemos la superioridad de la regresión múltiple, aunque también presento problemas dentro de la zona apretada porque el modelo no incluyó estos datos en el análisis. Está presentando un mejor performa, una mejor ejecución con respecto a la regresión simple o lineal. Entonces, vemos que las regresiones múltiples, en primer lugar, ya estamos derrumbando esa dependencia que había entre la relación única entre variables. Es decir, que no importa que para un mismo gamma-ray, con la ayuda del neutrón, pueda analizar y poder reproducir diferentes comportamientos de la porosidad. Y lo más importante para mí es que tengo una noción de la correlación entre variables dependientes, mi variable dependiente y mis variables independientes. Esto es muy importante porque me está diciendo con qué registros voy a tener un mejor resultado. No es una cajita negra, no es lo que yo agarré y metí dentro de ese modelo para generar una respuesta. No, me está dando una orientación y esto es lo que yo necesito. Una validación de cuáles son las curvas que voy a utilizar. Aunque se comporta, porque tienen más variables que lo van a estar ayudando, se comporta mejor que la simple, igual la regresión múltiple va a tener problemas cuando haya datos fuera de la regresión, como la zona tight, y lo mejor es que se realice por intervalos para tener el mayor ajuste. ¿Qué significa trabajar por intervalos? Más trabajo para el petrofísico. Entonces, ahí es donde entra el machine learning. Cada día somos menos petrofísicos y nos exigen más trabajo, más pozos y porque nos estamos apoyando cada vez más en el manejo masivo de datos, el data analytics y por eso entra también el aprendizaje automático, que es el machine learning, que nos va a ayudar a soltar estos problemas que la petrofísica venía trabajándose muy a detalle con lo que acabamos de ver y esto nos va a permitir hacer análisis más rápidos, multiposos y van a ver que con ciertas herramientas van a ser más confiables. Entonces, ¿qué hace el aprendizaje automático? La mayoría de estas son regresiones estadísticas que se basan en la agrupación de puntos a nivel multidimensional, de acuerdo al número de variables que yo tenga. Entonces, se basa en algoritmos de agrupación y un mismo grupo de puntos significa, para nuestro caso, propiedades similares. En este caso, propiedades de rocas similares y diferentes grupos. Entonces, estamos viendo diferentes facies de rocas. Entonces, este sería como una premisa muy básica, muy somera de cómo trabajan estos algoritmos. ¿Qué uso le puedo dar yo al análisis de facies? Es caracterizar facies de rocas, es decir, yo puedo identificar diferentes características o rocas con diferentes propiedades dentro de mi formación. Y si ya tengo estas características definidas, llámese una descripción de mi corona, de mi núcleo, unas facies sedimentológicas, hasta los mismos cutings que fueron tomados durante la perforación, yo puedo predecir, extrapolar estas clases hacia otros pozos creando relaciones con la respuesta de los registros. Puedo predecir propiedades. Fíjense que aquí ya estamos prediciendo, ¿no? Hablando de los sintéticos, pero en este caso, facies sedimentológicas o clases. También puedo predecir cualquier propiedad de los registros. El roví, por ejemplo, que lo estamos viendo, lo voy a poder predecir a través de los análisis de facies. Y si tengo mediciones puntuales de mi corona o de mi núcleo, puedo extrapolar o crear una curva continua de estas mediciones, ya sea no solamente porosidad o un valor medio del núcleo, sino también el TOC, que hoy sabemos que ahorita es tan importante y se está haciendo esto, utilizando las regresiones múltiples y también los análisis de clustering. Y otra herramienta que me parece muy importante, porque me habla de control de calidad, que esto no es una cajita negra. Fíjense, vamos a mostrar diferentes herramientas de control de calidad dentro de los análisis del aprendizaje automático o del clustering análisis, son los análisis de similitud. ¿Y qué es el análisis de similitud? Este nos va a dar el grado de relación o de similitud, de coherencia que hay entre los datos que creo el modelo y el dato donde va a ser extrapolado. Que si vemos el ejemplo pasado, yo creé el modelo en una zona donde no existía una zona apretada y por eso, si hago un análisis de similitud, él automáticamente me diría, en la zona apretada va a fallar, porque tú modelaste una cosa, pero esto es nueva información geológica. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Cómo funciona? Particularmente voy a mostrar ahorita un ejemplo de si tengo mis respuestas de registro, que siempre son mi variable de entrada, para buscar otra información, en este caso, asociado a unas respuestas de las facies, por ejemplo, un cutting, pero puede ser una descripción de la corona o cualquier dato que tenga. Creo mi relación, el software aprende. Tengo mis curvas de entrada, tengo la variable a modelar, en este caso, unas facies. ¿Qué va a hacer el software? Él, a nivel multidimensional, fíjense que nosotros estamos acostumbrados a un 2D, máximo 3D, tengo dos variables y tengo distancias entre puntos que me generan grupos. El software va a hacer esto, va a medir estas distancias, va a crear estos grupos de manera multidimensional. Es decir, que si aquí tengo cinco registros, él va a hacer estas agrupaciones en cinco dimensiones. Matemáticamente no es un problema, a nosotros nos cuesta verlo, pero es muy simple a nivel matemático. Y él entonces, a cada uno de estos grupos, él entendió que había una fase asignada que correspondía a esa profundidad donde se generaba ese punto, hay una fase asignada. Entonces, hay unas zonas donde están mis arcillas, otras zonas donde están, en donde esos valores de los registros están cayendo dentro de la categoría de la arenisca. Y yo ya con este modelo creado, cuando yo lo extrapolo a un nuevo pozo, donde yo quiero aplicar mi modelo, cuando yo tenga un punto que se crea por las respuestas de estos registros a una profundidad determinada, él va a empezar a hacer un análisis. Entonces, él va a analizar de acuerdo al rango de puntos que yo le defina como más cercano, es decir, al nearest neighbor, al número de vecinos, que yo quiero que él investigue y analice para determinar a qué grupo pertenecería. Si yo tomo, bueno, analiza quiénes son tus 10 vecinos más cercanos, él estaría cayendo entonces en la categoría de que este punto, de acuerdo a los valores medidos de Roví, de Neutrón, en ese pozo que yo quiero generar el modelo, sería una arcilla. ¿Qué pasa si mi punto está en otro lugar ubicado? Él va a analizar, de acuerdo a los vecinos, mantengo el 10, y va a ver que este grupo pertenecería o será asignado a quien tenga la mayor representación. En este caso, tengo cinco puntos de la arenisca y este punto sería clasificado entonces como una arenisca según este análisis de vecindad. Muy simple cómo funciona la herramienta y fíjense que nos puede dar hasta resultados más sensibles de acuerdo al aprendizaje que realice y a la respuesta que esté teniendo de los registros, aplicándolo dentro del mismo pozo. Entonces, usos, fíjense que los vimos de manera general, ahora de manera específica, si tengo una fase predominante a través de los cutings, puedo hallar mi litología y extrapolarlo a otros pozos. A veces no tenemos este dato y es muy útil. También si tengo cualquier descripción sedimentológica o que se haya hecho dentro de la corona, cualquier fase, y predecir propiedades de registro open hole, cualquier propiedad. Como decía, mediciones puntuales se pueden hacer curvas continuas de acuerdo al aprendizaje que se realice entre estas variables. Y algo muy importante y es en donde me quiero centrar es que hay un, podemos hacer un quality control de este análisis. Tenemos herramientas para que estas técnicas que tal vez sean un poco complicadas a nivel matemático, las podamos supervisar, entender los resultados y hasta, vamos a decir, manipular en función a mis necesidades o a lo que yo quiera obtener. Entonces, la primera pregunta sería cuando voy a modelar, por ejemplo, mineralogía, ¿qué curvas uso? Entonces, bueno, yo sé que el PFME habla de la litología, la separación del cian-neutrón, si tengo una espectroscopía o un gamma ray espectral. Y así, de acuerdo a cada renglón, tenemos una noción previa, pero ahorita las herramientas, el software, tienen, los software de petrofísica tienen herramientas que me ayudan a definir quiénes son los mejores predictores, cuáles son aquellas curvas que tienen una mayor relación con esa variable que quiero modelar, así como lo mostraba en las regresiones múltiples, lo podemos tener dentro de los análisis de clúster. Fíjense que aquí hice un ejercicio donde generé un análisis de clúster y tengo como dos variables de, dos variables que quiero generar un registro sintético, el DT, una variable que pienso que sería fácil de modelar y la resistividad, ¿qué pasa con la resistividad a un mismo valor de gamma ray? Es decir, una formación puede ser limpia, estar saturada de agua o saturada de petróleo. Vemos que hay un error bastante grande porque la misma formación se puede comportar de las dos maneras y no hay ninguna variable fuera de la resistividad que es la que estoy modelando que me pueda discriminar ese efecto. Entonces, ¿qué está haciendo el Best Predictor? Él me está diciendo cuál es la combinación de registros que me va a dar el menor error posible. Hay una debilidad de estas técnicas y que es que mientras más registros yo agrego, obviamente el error va a bajar. ¿soy capaz de predecir mejor esa curva? Estoy teniendo más datos para modelar. Hay ecuaciones que me permiten penalizar esta cantidad superior. Entre más registros agregos, ellos van a estar penalizando eso. Pero en línea general lo que me interesa a mí es que él me va a dar una decomposición. Él me dice si utilizas tu máximo número de registros, en este caso modelé con tres variables, este es tu error. Pero empieza a hacer combinación. Ajá, ¿qué pasa si saco una de estas curvas? Fíjense que él se está ordenando por el nivel de error. Fíjense que de las tres curvas para modelar la resistividad, él me dice que la peor es el gamma ray. ¿Por qué? Porque con la combinación neutrón y densidad tengo un error ligeramente bajo y ya estoy perdiendo un registro, perdí el gamma ray. ¿Por qué? Porque le decía el gamma ray puede ser limpio y tener agua, puede tener hidrocarburo, pero en cambio la separación de densidad de neutro sí se va a ver afectada. Y es bajo este principio de la reducción del error que yo puedo ver aquí en este caso que el neutrón es la curva que me va a ayudar a mejor modelar la resistividad profunda en este caso. El DT se está modelando espectacular porque el error es bastante bajo y vemos que si me voy a la, cuando veo los análisis individuales de curva, el Rovigel que se está ajustando mejor en este caso al comportamiento del DT. Esto es en este pozo particular, en estas formaciones. algo que me parece muy interesante o excelente es que no solamente me va a permitir verificar el ajuste sino como yo hice una descripción de facias yo puedo seleccionar en qué facias quiero ver este ajuste. Este ajuste yo lo estoy mostrando en la fase 6 y 7 y la fase 6 y 7 corresponden a mis areniscas limpias que es donde yo quiero, donde generalmente va a estar la mayor parte de mi interés a menos que sea un geofísico modelando toda la columna buscando propiedades como petrofísico me interesan mucho mis arenas y fíjense que si yo estuviese seleccionando las arcillas la resistividad se comportara muy bien ¿por qué? porque la arcilla no va a tener una invasión de fluidos no está saturada por diferentes fluidos siempre voy a tener el mismo y por eso tengo un comportamiento estable pero ya cuando entro el modelado dentro de las arenas la resistividad fíjense la curva roja es la predicción puedo tener cualquier valor areatorio puede ser agua puede ser hidrocarburo y mientras que el DT la variación como me lo muestra aquí es muy bajo de esto si da tiempo voy a mostrar un pequeño demo para que lo veamos más en detalle el análisis de mejores predictores otra herramienta que les comentaba el análisis de similitud muy útil más que de la calidad del modelo me habla entre en dónde puedo aplicar el modelo con certidumbre imagínense que yo tengo un modelo que realizo dentro de un pozo y estoy dentro de un cuerpo de arena o una fascia que se extiende hasta otro pozo cualquier modelo que yo realice aquí puedo extrapolarlo con confianza hacia esta zona porque estoy dentro de la misma fase dentro de la misma litología dentro de las mismas respuestas de hidrocarburos de registros a la formación que en mi zona ¿qué pasa si me voy a extrapolar el modelo a otro pozo que litológicamente a nivel de características de rocas es distinto aunque espacialmente se encuentre cerca mi modelo puede fallar y era por eso que mostraba el ejemplo de esta zona apretada entonces como les decía el análisis de similitud va a verificar la correspondencia entre y esto lo está haciendo a nivel de grupos a nivel de estas fascias que el generó por esas agrupaciones a nivel multidimensional entre el pozo donde genero mi modelo va a verificar esa similitud con respecto al pozo donde voy a aplicar mi modelo si tengo 100 pozos el clustering análisis hace que esto se den segundos no me genera mucho trabajo el trabajo lo voy a tener es inspeccionar a ver qué tan coherente o el análisis de similitud qué tan bueno es entre los pozos modelo y dónde voy a aplicar ¿por qué? ¿por qué hago esto? como les decía cuando aparece nueva información geológica es decir que si estoy en una zona el pozo lo hice en una zona de buena calidad de roca y lo aplico en una zona tight él no tiene cómo modelar esas nuevas facies presentes o si estoy en las areniscas y de repente tengo una fase carbonática él como el modelo no se generó entendiendo esa información no va a ser capaz de generar un buen resultado dentro de esa fase eso es algo que no es control de calidad del modelo sino dónde lo estoy aplicando y es por eso que el análisis de similitud me permite tomar en cuenta esto que de repente no lo estaba tomando en cuenta y que con las técnicas tradicionales no tengo manera de medir esto otra causa de problemas de disimilitud entre en donde yo genero mi modelo y donde lo aplico puede ser las correcciones del control de calidad si tengo datos desfasados de repente voy a estar teniendo zonas arcillosas que van a tener alta resistividad si esto no estaba presente en mi modelo o peor si mi modelo tiene un mal control de calidad va a estar estos resultados me van a estar afectando en todas las zonas donde yo lo intente correr y lo he visto suceder entonces es muy importante el control de calidad para evitar estos problemas y que nos vaya a generar una disimilitud por problemas de manejo de los datos ¿cómo trabaja el software? según estos arreglos espaciales él va a poder identificar esas zonas donde existe un comportamiento similar o un match entre la data que estoy modelando y la data donde estoy aplicando o el dato donde estoy aplicando mi modelo él va a hacer un ranqueo y va a generar entonces un indicador de las zonas de coherencia zonas de ambigüedad que serían el color amarillo la coherencia sería el verde y aquellas zonas donde ya no hay coherencia le da una clasificación y lo vamos a ver representado con el color rojo yo puedo analizar el nivel de descomposición es decir que si estoy modelando con cinco curvas según el análisis de decomposición yo puedo llevar este análisis a máximo cinco mi número de registros para tratar de investigar si es posible qué curva me está generando la disimilitud será que tengo un roví en mal estado y es por eso que no se están correspondiendo estos grupos o estas fases que fueron detectadas de acuerdo la relación de respuesta a los registros ese análisis me lo va a permitir hacer la decomposición tratar de buscar cuál es la raíz en qué registro está esa incertidumbre o ese ruido en el modelo fíjense que él me arroja un montón de variables a mí me va a interesar entonces una variable de probabilidad y él va a hacer lo mismo que hacía los best predictor toma todas las curvas del modelo me va a dar un grado en este caso esto es un grado de correlación es un error y él empieza a sacar aleatoriamente cada uno de los registros y yo puedo ver entonces cuál es la combinación o de registro que me va a dar la mayor certidumbre posible y voy a ver también entonces tratar de detectar qué curva me está generando la disimilitud en este caso el mayor valor de coherencia o de probabilidad de semejanza es 77% y lo tengo en el roví en la separación del cidaneutrón y el dt o sea que muy probablemente o el pf o el gamma ray tendría que seguir viendo más a detalle me estén generando ese ruido tal vez sea un problema de normalización tal vez sea un problema que tengo varita en alguno de los fluidos y el pf se me está alterando esto me lo va a permitir ver el análisis de composición hay un micrófono encendido por allí bueno entonces para ilustrarlo de manera más sencilla tengo el pozo donde generé el modelo es decir las corresponden los grupos y la y la curva que generé si fue un sintético o si generé unas facies en función a mis respuestas de registros yo le aplico el modelo de similitud al mismo pozo y si hay valores extremos por ejemplo yo removí valores extremos en este caso fíjense que me está dando en el mismo pozo le corrí la disimilitud como yo filtré este valor de densidad que se veía que era un duro algo apretado él ya me está generando mira esto ya es una zona ambigua esto no estaba dentro de los datos del modelo si se lo extrapola a otro pozo en general aunque vea puntualmente algunas zonas de disimilitud o ambigüedad en general yo puedo decir que para estas formaciones con simplemente ver este color verde este flag me está diciendo que hay coherencia al modelo esta formación del fondo ya veo que hay bastante disimilitud y ahí tendría que verificar si es un control de calidad de mis datos o es que esta formación en efecto a nivel litológico a nivel de características de rocas es distinta y tal vez necesite generar mi modelo en otro pozo para poder reproducir o poder generar algún sintético o una fase confiable para esta formación entonces estos análisis de similitud tal vez sean muy pocos usados pero son excelentes a la hora de poder extrapolar mis datos con confianza porque no es solamente generar un modelo confiable es que lo extrapole de manera confiable pues el resultado final sintético lo voy a tener en este pozo que no tiene el dato y es ahí donde cobre importancia que yo sepa que mis formaciones a nivel geológico son similares o son compatibles o que no tenga ningún dato que me esté afectando mi medición los sintéticos por análisis probabilístico estos sintéticos para mí de verdad son de otro nivel son una calidad me parece excelente porque ya estamos con principios físicos de medición que es de lo que trata nuestra carrera más que relaciones entre variables ¿cómo funciona? yo debo tener generalmente en los análisis multiminerales nosotros estamos buscando proporciones de volúmenes yo tengo las respuestas teóricas que son mis registros que corrí en mi pozo un triple combo por ejemplo el software y la misma literatura ¿no? tenemos respuestas características o los parámetros teóricos para cada uno de nuestros registros en los volúmenes de la formación es decir para yo realizar un modelo multimineral yo necesito tener mis registros y qué volúmenes existen en la formación es decir si tengo son areniscas arcillosas si hay carbonato presente el software no me dice qué volúmenes hay él me va a dar la proporción de esos volúmenes es decir que si hay cuarzo y el software tiene los valores para cada uno de mis curvas de entrada para el rovi el nfi el dt las curvas que estoy utilizando él tiene unos valores teóricos él va a hacer un proceso de iteración para hallar esos volúmenes dentro de la formación esto es más o menos una vista muy rápida de cómo funciona el análisis multimineral y ya vamos a ver por qué esto nos permite generar buenos registros sintéticos fíjense por ejemplo viéndolo más a detalle la densidad la densidad modelada según un análisis multimineral o probabilístico yo le tengo que decir a él qué volúmenes están presentes en la formación y él va a hacer un proceso iterativo entre las fracciones de qué minerales tengo en la formación él va a hacer un proceso iterativo de los volúmenes de cada una de esa fracción tanto del espacio poral como dentro de la matriz y de acuerdo a los volúmenes que él itere él va a hallar una respuesta de densidad tal que va a ser igual al producto de cada uno de los volúmenes por el mineral o material en este caso fluido que está presente y esta respuesta si el modelo es confiable debería ser igual o muy similar a la respuesta de densidad que yo medí es decir que ya yo estoy creando un sintético a partir del análisis multimineral ¿por qué? porque estoy machando unos volúmenes para obtener una a modelar una propiedad en función a esos volúmenes que es lo que el software está encontrando o calculando en este momento son volúmenes entonces ¿qué va a hacer el software? cuando él genera estos volúmenes y hay unos valores teóricos él es capaz de darme una respuesta para todos los registros que utilice en el modelo es decir con los volúmenes que él determinó hay una respuesta modelada de mi gamma ray y ya yo tengo una respuesta original la diferencia entre estos dos es el error y así lo va a hacer con el neutrón según esos volúmenes yo voy a tener una respuesta equivalente según los valores teóricos de mi literatura o lo que esté cargado en mi software del neutrón y la voy a comparar contra la curva real que fue corrida en el pozo y va a estar calculando error y esto lo va a hacer de manera iterativa hasta que llegue a la mejor aproximación posible entonces vemos que este método prácticamente se basa en la generación de sintéticos son iteraciones hasta tener el mejor ajuste posible en todos los registros usados entonces este modelo tradicional que utilizamos para hacer análisis multiminerales nuestra variable en contra son las proporciones de esos volúmenes minerales que yo le debo decir que existen en la formación yo sé que hay arenisca que hay arcilla que hay agua que hay petróleo pero no sé en qué volumen está eso es lo que va a encontrar él y para esto necesito entonces mis respuestas de registro y mis valores teóricos esto es lo que llamamos comúnmente un análisis multimineral pero yo puedo invertir esto es decir que si ya yo tengo un modelo hecho y por eso que me parece que esta es una solución muy buena pero lamentablemente no en todos los pozos tenemos análisis multiminerales si ya yo tengo un análisis multimineral y las proporciones los volúmenes de mis minerales y fluidos dentro de la formación y tengo mis respuestas teóricas yo me muy bien si tengo la respuesta teórica el volumen me puedo ir a modelar la respuesta de registro es decir que si ya yo tengo un modelo creado y donde nunca hice corrión gamma rayo espectral yo pudiera tener valores si tengo mis valores teóricos de toro y urano y potasio yo pudiera generar esas curvas y es por eso que a este flujo se le llama data creation porque si tengo mis volúmenes bien ajustados representativos de mi formación y tengo mis valores teóricos yo pudiera tener aproximaciones o en este caso sintéticos de esas curvas fíjense que particularmente en esta solución en este software tengo la posibilidad de generar el registro sintético y adicionalmente me permite generar respuesta húmeda es decir que yo puedo tener la respuesta de esa propiedad en una zona saturada 100% agua estas respuestas húmedas son utilísimas porque si yo quiero generar un sintético a mí me pasó trabajando a inicios de carrera donde yo tenía que modelar generar un sintético en unos yacimientos con unas porosidades excelentes una calidad de roca muy buena donde había hidrocarburo liviano y todas mis curvas de densidad que era la variable que yo quería generar el sintético estaban afectadas porque había un cruce tremendo de la densidad neutrón ¿qué hice en ese caso? agarré y me tuve que ir al acuífero a mi misma roca pero metida en la zona de agua para poder tener una respuesta que no estuviese afectado por hidrocarburo liviano y que yo la pudiera correr en los otros pozos donde ya no iba a haber neutrón solamente iba a tener sintético de densidad y obviamente si hacía el sintético con una zona afectada por fluidos no iba a ser representativo iba a estar exagerada esa porosidad bueno el análisis multimineral como él considera volumen de roca y volumen de fluidos me puede generar estas respuestas húmedas y lo cual es utilísimo inclusive para las relaciones de velocidad para el DT que no van a estar afectados por fluidos sino que los puedo modelar con respuesta húmeda y aquí vemos entonces como el software va a ser capaz de darme la respuesta del sintético y la respuesta húmeda de la curva que tiene una aplicación enorme como les decía vamos a pasar ahora a una parte de mejores prácticas casos de estudio cuando se organizó la charla de Steve Cody que era los riesgos del uso del mejores prácticas y riesgos beneficios y riesgos del uso del machine learning dentro de la petrofísica pude ver la charla ahorita la repasé antes de trabajar en esto y fíjense que aquí esta parte yo le podría decir que estos son voy a mostrar los riesgos y vamos a decir los problemas de cuando realiza sintéticos sin tomar en cuenta ciertas limitaciones que ya la vamos a mostrar más adelante aparte del caso estudio vean como hay muchos ejemplos de que sintéticos mal manejados pueden generar muchos problemas y respuestas vamos a decir falsas que nos pueden llevar a tomar malas decisiones esto es una una sección de un pozo en estudio estaba analizando una zona aquí vemos los box plot o una forma de hitograma de todos los pozos del área y aparece un pozo que tiene una una porosidad extremadamente alta en este caso el registro de esto es un box plot de los registros de densidad entonces se está yendo unos valores mínimos fuera de tendencia voy al pozo observo efectivamente diferentes derrumbes aquí se ve la respuesta de densidad esta curva azul y hasta el mismo neutrón pareciera en ciertas zonas que también está afectado por estos derrumbes con una respuesta extremadamente optimista ¿qué es lo ideal? bueno yo tomo esta zona y hago un sintético y está bien es una buena aproximación pero los derrumbes son puntuales una mejor práctica aquí es que yo un sintético nunca por muy bien que estén hecho nunca va a ser tan confiable como mi registro original si yo tengo zonas donde el hoyo se comporta de buena manera yo no tengo por qué reemplazar toda la curva por mi sintético esto es un caso de una mejor práctica yo generé mi sintético utilizando clustering analysis fíjense que aquí está la curva modelada la curva roja es la modelada y él me va a dar hasta el máximo y el mínimo el rango en que puede estar variando esta curva vemos que la dispersión no es mucho particularmente la arenica es donde es más baja el rango de gris es la variación que pueda tener la propiedad y vemos que es poca tengo un modelo bastante confiable pero no se lo apliqué a toda la roca es trabajo sí pero lo que hice fue montar una curva sobre la otra y donde el sintético la curva azul y la curva original se pareciera ahí noto que mi dato de densidad hice un merge de curvas entre el original y el sintético y en donde veía la zona en este caso la curva original perdón es la azul donde veía mi curva azul afectada con valores de densidad que se ven a simple vista anómalos por efecto del mal hoyo ahí fue donde introduje en esa sección de hoyo donde introduje en mi sintético se ve bastante ruidoso no es la suavidad que tengo en mi registro original puedo aplicar un smoothing aquí técnicas de suavizado del curva pero la idea de esto es preservar en las zonas en la mayor zona posible mi dato original si tengo el tiempo obviamente esto requiere tiempo pero la lección aquí es que un sintético nunca va a reemplazar a una curva original y si lo puedo utilizar en la menor medida posible lo voy a hacer en este caso es un merge de curva entre mi registro original y el sintético para tratar de preservar lo mayor posible de mi dato original ok fíjense que aquí tengo un template con una visión más general esta es mi curva original esta es la curva editada y ahora la original aquí está siendo reemplazada por el merge fíjense que ya todas estas zonas anómalas de esta porosidad destruida están desapareciendo pero estoy conservando mi curva original estas zonas apretadas que tal vez yo nunca las pude haber modelado o no las pude haber modelado con éxito porque son valores muy puntuales dentro de mi set de datos fíjense que las estoy manteniendo gracias a que estoy conservando esas secciones de mi registro original y esto es muy importante porque no es fácil modelar todas las respuestas a nivel de roca y por eso que con general registro sintético estoy introduciendo error pero es en zonas puntuales y obviamente estoy reemplazando son zonas que ya de por sí al tener mala calidad representaba un error mayor pero entonces la idea de esto es conservar lo mayor posible de mi data original cuando sé que está en buen estado vamos a ver un ejemplo ahora esto es un ejemplo dentro de la faja petrolífera creo que no sé si llegaron a escuchar de ella pero es muy famosa dentro de Venezuela la mayor cantidad de la reserva se concentra dentro de esta y aquí hay un caso de generación de sintéticos hay un petrofísico creo que está dentro de la de la reunión que me pidió ayuda para poder generar unos sintéticos dentro de unos pozos problemáticos sintéticos de densidad y vamos a ver que aquí hubo un caso de problemas de normalización zonas de carbones que tienen que ser filtradas y un problema con el uso de la curva del diferencial entre el cáliper y el big size ¿qué pasa? vamos a me dicen los pozos están en mal estado y quieren el registro sintético bueno lo primero que me doy cuenta cuando voy a analizar el pozo donde voy a realizar el modelo es decir un pozo con un buen cáliper porque el modelo de densidad es que hay unas respuestas bastante anómalas de densidad y esto se debe a la presencia de carbones estos carbones estas respuestas tienen que ser filtradas obviamente aquí es muy obvio pero a veces están en pequeñas secciones y tienen que ser filtradas porque me va a afectar entonces la calidad de ya sea una regresión múltiple o análisis de fascias deben ser filtrados porque no son roca reservorio y afectan mi respuesta de curva fíjense que aplique el sintético al mismo pozo donde se generó el modelo esta es la zona de interés donde se generó el modelo pero igual lo corría hacia todo el pozo a ver más o menos cómo se comportaba y ven estas zonas anómalas de densidad es por las respuestas de los carbones y si yo voy a modelar esto dentro de mi software o le digo que no modele aquí por los filtros como zonas de carbón hago un flaky que filtra esto de la evaluación o lo meto en la evaluación y esto me va a dar unas respuestas anómalas es decir esto es dato real de la formación pero no es el mineral o la litología que mis modelos matemáticos están diseñados y por eso van a fallar y o genero el flag o en este caso puedo utilizar el sintético en esta zona para cubrir ese problema bueno aquí vemos el excelente ajuste que se tuvo en la zona donde íbamos a modelar de interés vamos ahora a los pozos con problemas yo observo el hoyo y hay unos derrumbes bastante enormes lo estoy viendo aquí en el caliper en forma de espejo y si lo veo comparado con el big size tengo unas cavernas bastante grandes cuando estamos trabajando multiposo normalmente por la cantidad de datos generalmente hacemos lo que yo conozco como el de calip o es la resta del caliper con respecto al diámetro de la mecha si esa resta excede un determinado valor nosotros procedemos a una tolerancia dos pulgadas tal vez procedemos a utilizar un registro sintético aquí está el pozo aquí está el registro sintético fíjense que cuando observé la respuesta del sintético estaba muy muy desfasada era demasiado optimista contra la respuesta original ¿qué pasó aquí? problemas de normalización el pozo donde genera el sintético tenía unas respuestas de gamma ray este pozo al ser mucho más limpio otra respuesta distinta lamentablemente no tengo ahorita unos histogramas para mostrar esa respuesta ya estos datos no los poseo pero me quedaron fueron las láminas tuve una respuesta exagerada y era por el problema de normalización del gamma ray el modelo estaba bien pero como la respuesta de gamma ray que es mi curva de entrada mi variable independiente no estaba calibrada no había una normalización el modelo estaba fallando otra cosa que noté es que el comportamiento en mi curva original era bastante buena a pesar de que tenía estos derrumbes ¿qué pasa? aquí sí tengo imagen del histograma de la curva de porosidad estamos interesados el horizonte de interés es la zona azul y fíjense que mi pozo donde estoy buscando generar mi modelo sintético mi roca en vez de si estoy afectado por hoy yo debería ser optimista el densidad ser más bajo pero no es hasta más apretado donde está que con respecto que la roca que genere mi modelo es decir esta curva no estaba afectada por hoy ¿y qué pasó? tengo un hoyo totalmente derrumbado el derrumbe es tan grande y el pozo tiene una trayectoria bastante inclinada la herramienta el densidad se está recostando a mi caverna y está pudiendo dar valores certeros de ROBI son mediciones correctas ¿qué significa esto? no siempre que tenga derrumbe es decir que si me voy por el criterio del diferencial del caliper y y el diámetro de la mecha no cuando tengo este existe este diferencial fuera de los parámetros normales no necesariamente voy a tener malas mediciones entonces ojo porque a veces estamos haciendo estudios multiposos utilizamos este criterio para hacer este reemplazo y puedo tener zonas donde mi herramienta a pesar de hoyo malo pueda dar buenas mediciones entonces voy a estar sustituyendo mi dato original por un sintético cuando el dato original si tenía calidad y aquí si tengo un hoyo bastante destruido donde se puede ver que la herramienta aquí si falló la densidad en unas lecturas anómalas de de alta porosidad en vez de reemplazar toda la curva como original por el sintético simplemente puedo hacer edición manual guiándome por mi sintético o por los mismos valores de mi densidad o hacer el reemplazo en zonas puntuales sería lo ideal en este caso porque la curva no está tan destruida como para hacer un reemplazo otro ejemplo del uso de registros sintéticos y malas praxis utilizando registros sintéticos estos son unas zonas tight que vamos a ver donde nos vamos a valer de las curvas de micro resistividad para identificar estas zonas apretadas y vamos a utilizar rovis sintéticos registros sintéticos filtrados esto es la cuenca del lago de Maracaibo nací y ejercí durante muchos años dentro de esta cuenca maravillosa con unas formaciones desafiantes y una variedad de formaciones dentro de diría yo una extensión no tan grande entonces ¿qué pasa con las zonas tight? las zonas tight para mí son unos retos enormes porque cuando la roca se aprieta aparece resistividad que yo siempre la estoy asociando a respuesta a hidrocarburo por factor de formación y una formación limpia yo no puedo tener aquí baja resistividad agua en el tope y petróleo en la base esto es respuesta por factor de formación ¿cómo la identifico yo? a través del registro de porosidad que tengo baja porosidad pero ¿qué pasa cuando mi zona se derrumba? y es este caso y ya la densidad no es confiable y dependiendo del grado de derrumbe hasta el neutrón se puede ver afectado esto me genera un reto porque yo hago un sintético que tal vez me dé aquí una mediana buena calidad de roca que como puede existir en otras zonas y en verdad es una zona que se está apretando entonces de nuevo tengo una zona porosa limpia alta resistividad digo que es hidrocarburo he visto tenía un caso en una empresa donde yo trabajaba que se hizo un estudio hoyos todos derrumbados hicieron sintéticos en zonas tight y las reservas son enormes y los pozos perforados no daban nada de producción entonces inclusive se llegaron a completar zonas de agua y todo por este efecto de pensar o de pasar zonas de resistividad por factores de formación como hidrocarburo y estar sobreestimando porosidades en zonas apretadas fíjense que yo tomé el cáliper el cáliper lo estoy montando sobre la curva de resistividad lo exageré la escala del cáliper lo estiré literalmente fíjense que donde el cáliper donde hay derrumbes la resistividad crece hay un muy buen cotejo entre estos valores menos aquí que esto ya es una formación apretada esto es otra mineralogía entonces ¿qué me está indicando esto? de que las zonas apretadas se derrumban con más facilidad que mi zona más porosa o de mayor calidad las zonas thai se están derrumbando más y entonces se exacerba ese problema de que voy a tener zonas limpias con buenos valores o mejores valores de porosidad y en las zonas thai voy a hacer un sintético y que tal vez me va a dar una respuesta anómala o más prospectiva de lo que yo me esperaba estos son los valores de de densidad neutró en una escala arenisca es decir en 60 unidades de porosidad así monté la porosidad de la corona fíjense que está muy por debajo de los valores que me está arrojando mi densidad neutró y voy a estar sobreestimando entonces las porosidades a nivel de completación tal vez quiera completar zonas que tengo resistividad por formación y lo que tengo es agua que sucedió y mis reservas se van a estar inflando en un estudio que hice recientemente esto es en otra área de otro país fuera de la cuenca del lago fíjense que hicimos un modelo de clúster análisis de aprendizaje automático utilizando porosidad y gamma ray normalizado esto está normalizado normalmente trabajamos con registros crudos aquí como había formaciones que no tenían neutrón otras que la densidad tenía problemas otras que no tenían curva y se elaboró un sintético se optó por trabajar por un valor común porque cuando voy a hacer un análisis de clúster y voy a extrapolar tengo que tener esa curva en todos los pozos decidimos trabajar con la porosidad fíjense que entonces aquí tengo las regiones o los clúster agrupamos a las zonas que no nos interesaban que eran las arcillas y vimos que había una roca bastante limpia esto es mi gamma ray entre 40 a 60 unidades tengo respuestas limpias y muy porosas porosidad entre 22 y 12 esto lo llamamos migrate sand después vimos otra roca de una respuesta similar en nivel de radioactividad pero una porosidad menor una roca le llamamos wood pero una roca que podríamos decir pobre entre 12 y hasta un 5 o 6% y después aparece esta zona tight esta zona tight es muy limpia igual que esta pero mi porosidad en esta zona está entre el 5 y el 0% es decir las porosidades igualan a las zonas de las arcillas este modelo aquí no estamos hablando de registro sintético sino de caracterización estamos viendo donde estaba esta zona tight lo extrapolamos a todos los pozos y a toda la columna y fíjense que fácilmente yo puedo identificar ahora sin ver en detalle mis registros y aquí se está viendo la densidad como se está apretando la roca donde aparece en esa zona tight fíjense que no no es por compactación que toda mi roca está afectada no tengo zonas de buena porosidad y aparecen de repente intercalado entre las arenas estas zonas apretadas y estas zonas están siendo completadas y aquí estoy de acuerdo con que se completen abres todo el paquete y hay zonas que van a fluir y otras zonas muy apretadas pero muchas veces aquí por lo menos se hizo una completación un intervalo donde no había nada de prospectividad la única arena estaba hacia el tope y la respuesta de porosidad prácticamente está diciendo la mayor parte de este espesor es una zona apretada y vemos como el clúster análisis y la generación de fase en este caso nos está ayudando a identificar esas zonas tight que son muy problemáticas y a poderlas excluir a validar entonces esa exclusión dentro de la cuantificación de espesores y la completación ¿qué pasa en los pozos donde no tengo curva de porosidad? hice un sintético y no sé dónde están mis zonas tight ahí puedo acudir y si las tengo presentes a las curvas de micro resistividad aquí está ploteada la curva de la micro inversa y la micro normal de 0 a 20 donde estas curvas se separan esto es un indicativo de permeabilidad y donde estas curvas están leyendo estos valores bastante altos significa que mi roca es apretada y esto significa que debe tener una muy baja porosidad fíjense como estos incrementos de esta curva de micro resistividad cotejan muy bien con mi curva de resistividad profunda donde no está el cotejo la resistividad es bastante baja si veo mi resistividad somera me habla hasta que hubo invasión y puedo entender que esta es una zona permeable y por los valores de resistividad probablemente saturada por agua entonces cuando yo genero un modelo en esta área ¿cómo hago yo para filtrar estos registros sintéticos? corría una ecuación y le dije que a mi curva de roví que es un roví sintético cuando esta la curva micro normal inversa fuera menor a 20 y puedo bajar todavía más ese corte le dije que no utilizará la curva sino que utilizará un valor directo de densidad de 2.6 2.6 equivale a 3% de porosidad y con eso voy a ser capaz de filtrar todas esas zonas que están yo sé que hay respuestas aquí de que son zonas TIE para que mi cutoff de porosidad que tiene que ser mayor a 3 excluya esas zonas y no entren dentro de mi modelo porque si yo paso esta zona y con alta porosidad voy a tener respuestas de hidrocarburo falsas y esta es una manera de utilizar las curvas micro resistividad para poder filtrar esa zona tenemos un paper donde pudimos ver en un hoyo totalmente destruido que iba este es el caso de que íbamos a zonas inferiores a nivel de cretácico pero en el leoceno nos dimos cuenta que habían respuestas de resistividad esto es un pozo un hoyo totalmente destruido porque no era la zona de interés y esto es los años 70 y fíjense que con la curva de micro resistividad pudimos validar que habían zonas permeables que deben ser porosas y que estas altas resistividades se verían afluidos a pesar de que había otras resistividades que pudieran estar asociadas a estas zonas apretadas si había respuestas de hidrocarburo y pudimos perforar pozos con éxito de areniscas apretadas pero se descubrieron reservas en esa zona son la llevo una hora no sé la señora Marta si como estamos con el tiempo voy a presentar muy rápidamente lo de los mejores predictores si se puede unos 5 minutos sí, sí, dale sé que estamos sobre la hora entonces fíjense yo puedo generar un modelo de facies muy sencillo solamente tengo que agregar mis curvas voy a buscar el set donde se encuentran mis curvas presentes esto es combo voy a agregar gamma ray en el fin el rovin por ejemplo por tiempo no voy a introducir el pez y voy a modelar el ejemplo que les mostraba la curva de resistividad profunda y mi curva de dt entreno mis datos fíjense que estoy en la zona superior inferior que les mostraba en el modelo voy a correr mi modelo aquí tengo ya mi modelo de facies generado me voy vamos al modelo de 9 por ejemplo de 9 facies tengo mis clúster estos son los varicentros o el valor promedio que debería tener esta esta facie yo puedo comparar estas curvas veo mi gamma ray las zonas de números mayores y más calientes serían mis zonas limpias o mis zonas target generalmente y mis zonas arcillosas van a ser los valores más fríos me voy a ir a la pestaña de mejores predictores fíjense que aquí está mi resistividad profunda y aquí está mi curva de dt que puedo ver yo de este modelo en estos intervalos de roca los errores son muy altos como les decía a nivel de la modelar la resistividad el dt se modela un poco mejor los errores son más bajos y a medida que empiezo a perder curvas el error se sube fíjense que esto me va a dar una orientación de cuáles son las curvas que tengo que utilizar para intentar disminuir el error y me puedo enfocar también por lo menos mis arenas son estas zonas yo puedo tratar de buscar aquellos registros por si me fíjense que está cambiando el orden me está cambiando entonces el nivel de error para poder identificar cuáles son los registros que me van a dar la mejor respuesta para yo generar un sintético en este caso la resistividad en mis arenas que es mi zona de interés normalmente yo no modelo resistividad es solamente un ejemplo pero vámonos con el dt entonces aquí voy a poder ver que la curva en este caso de densidad es la que mejor moneda o va a tener el menor error para modelar el dt y también lo puedo hacer con las arcillas si puedo verificar cuál es intento modelar o estoy trabajando en zonas arcillosas fíjense que el error está cayendo brutalmente en las curvas de modelado de resistividad ¿por qué? porque la arcilla no está teniendo un proceso de invasión generalmente va a estar saturada por el mismo fluido no es como la roca reservorio que hay un desplazamiento de hidrocarburos y el error está bajando enormemente y me está diciendo cuál es la y fíjense que obviamente va a ser el gama rey la curva que me va a ayudar a mejor predecir el comportamiento en este caso de la resistividad y entonces la ventaja de los mejores predictores que me va a dar cuáles son las curvas que yo necesito para modelar y puedo filtrar por mis arenas o por mis arcillas para tener esas curvas y ver los porcentajes de error adicionalmente yo puedo propagar el modelo voy a propagar el modelo y yo puedo ver entonces dentro de mi modelo puedo generar las respuestas es una propagación de fases también lo puedo hacer como una como un log prediction que es lo que debería haber hecho en este caso puedo dar las respuestas que me que me calcule el sintético no solamente la curva que estoy buscando sino hasta de las variables de entrada y puedo decirle que me calcule respuestas no con un vecino 10 sino hacer un análisis probabilístico variando el número de vecinos o muestras que voy a tomar alrededor voy a propagar esto fíjense cómo puedo obtener entonces el software va a ser capaz de darme cuál va a ser esa variación que voy a tener en cada una de las curvas y voy a tener hasta la predicción es decir los valores posibles que voy a tener en cada una de la curva con el rango con el rango de incertidumbre y esto vamos a me constituye una gran ventaja que yo pueda ver entonces probabilísticamente qué número de vecinos puedo yo generar si me voy aquí a la vista text voy a ver a mis datos y él me puede hacer una una variación estadística entonces de las curvas que yo debiera estar utilizando o el o el número de indicadores para cada uno de los escenarios del número de vecinos entonces me parece que los análisis de clúster tienen unas ventajas enormes porque me va a permitir manipular mis datos ver las mejores variables que me van a ayudar y a nivel de los análisis multiminerales esto o probabilísticos lo voy a mostrar de manera muy sencilla fíjense que yo en este modelo Jorge disculpa que te interrumpa vamos cerrando porque hay muchas preguntas si no se va fíjate si puedes ir cerrando listo listo hubieron un montón de preguntas bien bueno entonces a nivel de los modelos yo utilicé aquí generé unos sintéticos en este caso utilicé las mismas formaciones que veíamos en el ejemplo generé un sintético del densidad generé también la respuesta húmeda y aquí estamos viendo este pozo me dio muchos problemas porque el PEF estaba afectado por varita esta es la curva original de PEF aquí hice un sintético de cómo debería ser mi PEF con estos volúmenes y sin tomar en cuenta la varita fíjense la diferencia tan grande y pude no sé si lo alcanzan a ver ya aquí lo voy a mostrar con un zoom más grande aquí pueden ver entonces la respuesta del Rovi de mi sintético con respecto a la curva original para mí la varita afectó y por eso no tengo un match tan bueno pero el principio matemático de que estos volúmenes deberían tener una densidad teórica me puede dar respuestas muy buenas en este caso yo tengo un control y ya sabía que era mi Rovi pero yo no tengo un espectral puedo ver entonces cuál debería ser según estos volúmenes minerales que estoy modelando mi respuesta del torio y potasio por ejemplo entonces como conclusiones fíjense que los registros sintéticos pueden ser confiables si se generan de la manera correcta es decir que veíamos que hay peligros así como el machine learning que es algo novedoso y a veces no lo entendemos 100% con los mismos registros convencionales podemos tener situaciones en donde también nos puede dar respuestas que tal vez no sean las correctas y nos pueden llevar a tomar malas decisiones las regresiones simples que eran tradicionalmente usadas presentan múltiples de ventajas y como les decía en esta nueva era donde estamos trabajando con teras de datos de información las regresiones múltiples nos ofrecen grandes herramientas para generar mejores resultados y multiposo tomando diferentes intervalos al mismo tiempo y eso para mí es como un data analytics un manejo de datos de manera mucho más sencilla y rápida existen diversas aproximaciones para poder generar registros sintéticos vimos esas regresiones simples múltiples los análisis probabilísticos usando machine learning cuál es la mejor depende de las variables que yo tenga las herramientas que yo tenga voy a poder generar estos resultados en general aunque la aprendizaje automático es muy bueno si no conozco la herramienta igual puedo usar otras aproximaciones era lo que le decía entonces esta conclusión el aprendizaje automático de verdad que presenta una solución de otro nivel y para nivel multiposo multi intervalo va a ser superior y va a ahorrar los tiempos enormemente y aquí hay que tomar en cuenta que nosotros como petrofísicos somos una de las ciencias más exactas trabajamos en escalas de medición casi microscópicas por debajo de la pulgada y mientras el geólogo puede hablar de interpretaciones tendencias a nosotros nos piden valores exactos y es por eso que es muy importante tomar en cuenta que en todos nuestros flujos el control de calidad no solamente de los datos sino de los mismos procesos que estamos ejecutando de nuestros flujos tienen que siempre ser revisados y apuntar a esta exactitud muchas gracias de verdad por toda su atención por este espacio y si podemos pasar entonces a la parte de preguntas bueno gracias muy interesante tu presentación Jorge tenemos unas estamos cortos de tiempo algunas preguntas Juan Bravo te pregunta en el caso de la regresión multilinear ¿es posible aplicar peso sobre alguna de las curvas de entrada para modelar? fíjate que él va a entender la relación entre variables darle más peso a una curva según entiendo no se podría hacer en las regresiones probabilísticas tú analizas niveles de incertidumbre tú puedes darle incertidumbre a tus variables entonces en función de eso sí puedes dar peso con el manejo de las incertidumbres mientras más incertidumbre sea menos peso va a tener tenga la curva y ahí sí se puede hacer en las múltiples pienso que no ok Marcelo Cabrera te pregunta la relación múltiple que realizas tiene tienes que efectuar una regularización L1 L2 para evitar overfitting de verdad que no no entiendo bien la pregunta fíjense que a nivel de software es bastante cerrado o sea yo solamente puedo introducir las curvas y ver la relación que le genera no aunque no entiendo bien que esta L1 L2 sé que la regresión que lo utiliza es mínimos cuadrados para tratar de disminuir el error al máximo posible y que la ecuación que estoy generando se ajuste lo mayor posible a mi nube de puntos pero en general creo que si se hace este overfitting lo hace el software automáticamente de verdad que no no manipula la curva no la estoy trabajando en Python para poder dar esa respuesta bueno en todo caso anotamos la pregunta bien y nos ponemos en contacto vía mail o algo para revisarlo claro excelente Luis Rojas pregunta si en una de las en una de las etapas que explicaste supongo cuál es si es mejor la diferencia del densidad por una para alguna razón que expones para para explicar la el mal pozo o la o la o la o la o la curva sintética correcto exacto así como puede utilizar el diferencial del cáliper y el diámetro de la mecha aquí lo veo el modelo multimineral la corrección de la densidad el derro esto es el grado de corrección que está haciendo la herramienta cuando la estoy registrando lo hace la herramienta automáticamente por hoyo por temperatura es un buen indicador de la calidad del hoyo y se pudiera utilizar si la tienes en todos los pozos ese es el problema que lo voy a tener en los pozos más nuevos lo puedo hacer en cambio caliper y big size siempre lo tengo en todos pero si se puede usar muy buena la observación perfecto César Aguilar pregunta si pudieras dar tu opinión acerca de la importancia de dejar un blind data para comprobar la eficiencia del machine learning ¿qué dirías? bueno la eficiencia del machine learning la tengo comprobadísima porque tengo mucho tiempo usándola de verdad que los resultados que he visto han sido excelentes si he podido trabajar con clientes que normalmente todo el mundo siempre quiere validar los datos que tenemos una corona hacemos un aprendizaje y lo extrapolamos a otro pozo con corona con núcleo y coteja los datos extrapolados en este caso facies tienen muy buenos resultados de verdad que yo por el uso he visto que siempre coteja y da resultados superiores y la recomiendo en base a esto hemos podido hacer estas pruebas ciegas y creo que lo mostré en una de las láminas que el mismo se aplicó al pozo donde teníamos los datos y nos estaba dando una resolución mejor una vez que realizó el aprendizaje por muy pequeño que fuera tenía clúster o grupos que se acercaban más a otras facies y nos hace unos resultados más exactos perfecto perfecto ahí tenemos una pregunta de Jorge González excelente presentación Jorge tomas en cuenta la profundidad para tomar en cuenta la compactación ¿cómo haces el modelado si las zonas son presiones anormales que ya están aceptan estos registros? bueno fíjense que la variable que estamos analizando en un sintético hablando me imagino que es con las relaciones simples múltiples yo debo observar mis comportamientos de registro hacer estos cross plot y ver cómo se comportan y puedo agrupar diferentes formaciones cuando veo respuestas muy distintas cuando ya mi nube de puntos yo las voy a colorear por según el tipo de formación cuando veo que se alejan mucho de la tendencia unas de otras ahí sé que tengo que empezar a sectorizar obviamente me voy a avanzar en la información de los topes para agrupar estos puntos y como estoy hablando si estoy hablando de compactación tienen que ser rangos muy grandes para que vea estos efectos sobre la porosidad y lo que quiero decir es a ver en resumido me voy a guiar por los topes y a veces yo puedo agrupar topes no porque sean diferentes formaciones la porosidad se va a estar hablando de la porosidad por ejemplo se va a estar comportando distinto entre una formación y otra tiene que haber grandes distancias por eso yo puedo agrupar sintéticos para 3, 4 formaciones al mismo tiempo y según la nube de puntos del cross plot puedo hacer mis sintéticos y problemas para todas esas formaciones juntas hablando de presiones anormales si toda la zona está normalmente sobrepresurizada y afecto a mi respuesta no tendría ningún problema eso sería verificarlo más a detalle pero en línea general si toda mi formación está bajo un mismo tren de presión la respuesta de los registros hablando en este caso de porosidad por ejemplo que sería lo más sensible a esto debería ser similar y observar la respuesta de la sobrepresión a nivel de todo el intervalo ok ok otra pregunta es cuál es la cantidad de registros mínimos para usar uno u otro método pensando en los sintéticos son requeridos en pozos viejos con limitada información sí buenísima esa está buenísima o sea el machine learning es muy bueno pero si estoy en pozos viejos y sin datos ¿qué hago? si tengo gamma ray y resistividad esa pregunta está muy buena fíjate que una de las conclusiones era que yo voy a aplicar el método ¿cuál es el mejor método? el que se adapte a mí al software que dispongo a nivel de paquetes de soluciones y a los datos que dispongo en pozos muy antiguos por ejemplo estoy hablando que si solamente tengo un gamma ray y resistividad un cluster analysis tiene la capacidad de fíjense que si yo me voy a los análisis de error a los análisis de de best predictors el software es capaz de generar respuesta así yo le vaya quitando registros él puede seguir modelando la curva él puede seguir diciendo en ese espacio multidimensional donde debería caer tu punto hasta que llegue a la mínima expresión de un solo registro que tal vez sea menos confiable puede ser pero igual va a seguir aplicando y si te quieres ir por los métodos tradicionales porque estás pensando que porque hay menores respuestas porque hay pocas respuestas registros posos antiguos y igual son una alternativa pero el el machine learning puede seguir aplicando porque esto es un análisis multidimensional y puedo ir quitando dimensiones pero con los con los registros que me quedan él va a seguir teniendo esos arreglos esas agrupaciones a nivel espacial lo va a seguir haciendo lo puede seguir corriendo el modelo o sea a diferencia del análisis multimineral si yo voy yo puedo extrapolar esto a pozos que no tengan todas las respuestas lo voy a poder hacer ok bueno no hay no hay más preguntas no sé Marta si quieres ahí si ahí César quería levantó la mano no sé si quieres decir algo César Aguilar o está sí no está silenciado por ahora ah bueno César querés comentar algo si no cerramos bueno mil gracias nuevamente al ingeniero Barbosa que siempre está muy muy comprometido con nosotros y ya el año pasado nos dio una excelente charla y este año otra la más así que los felicitamos y lo que les propongo para el 29 de septiembre no se olviden que van a recibir esta invitación sobre geonavegación y terminamos con felicitando al ingeniero Barbosa y agradeciéndole su participación y a todos los presentes muchas gracias por esta excelente charla nos veremos entonces a fin de mes y agradezco muchísimo toda la participación y el apoyo que nos dan todos los 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 asistentes muchísimas gracias 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 hasta luego gracias que tengan buen día gracias Gracias.